Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a abrir una oferta completa de Ultras Y por supuesto vamos a abrir varios cofres estelares Así que muy atento Y si, como estáis viendo aquí tenemos la ofertita de Ultra Cold Con varias de las recompensitas nuevas Bastante suculentas Así que espero que estéis bien listos para abrir todo Y después abrir varios de los cofres estelares Que nos va a permitir abrir Ultra Cold Si en algún momento compras este pequeño Cold Este mediano Cold o ya estos Cold gigantes Recuerda que me apoyarás mucho suscribiéndote Y utilizando el código SAMULIMALIMON en la tienda Ah, por supuestísimo Si estás viendo aquí este simbolito de Discord El cual me lo han hecho en Discord es increíble Maravilloso y fabuloso Únete abajo al Discord en la descripción Que ahí pues hablamos, enseñamos imágenes, fanarts Lo que te apetezca Así que vamos con ello Dicho esto, sin más preámbulos Primerita en la cara 50 Cold bebés es algo normalito Tranquilito, maravillosito Pim pam Aquí está Míralo que bonito Con sus pistolitas de juguete Y nos dan nuestro primer cofre especial El cual lo único Un especial super grande El primero Esto es lo que uno quiere para motivarse 11 médicos Así me gusta Un cofre doblecito Está muy bien Y 2500 monedas de oro Para que llores en ellas Mientras sigues comprando estas ricas ofertas Me gusta porque te pone 40% Y tú 40% de qué 40% de qué Madre mía 150 bebés Cold También que están maravillosos e increíbles Tres tickets de cofre Tenemos aquí el cofre triple Tres tickets y cofre triple Increíble, perdón Pido perdón Humildemente Tengo que decir que las recompensas que hay Entre este bebé Y este bebé Son bastante malas Lo tengo que admitir Y lo tengo que decir La verdad faltan algunos cofrecitos Diría Y adelantaría Así que Bueno Vamos con el de 1199 Ay Dios mío Nada Aquí no se para gente Tenemos 300 bebés 300 bebesitos Ya tenemos un cofrecito especial Que esto siempre está bienvenido Grande Es decir 6 unidades 5 o 6 unidades Ahí está otra vez médico El médico sabe cosas Cofre épico Cuanto menos Este si va a ser de 4 o 5 unidades Porque así funciona la vida Y 10.000 moneditas de oro Antes de ir al sufrimiento final 500 cold bebés Sin ninguna clase de piedad Pum Y ya estaría Y ya estaría Es que el sufrimiento El sufrimiento Queda en realidad comprar Pero ahora Ya tengo a mi A mi cold ultra Super leveleadísimo Con un común grande Que va a ser otro cold Por la presión Bueno 5 5 bebés Que los he querido quitar Porque ya los tenía 3 cofres cuádruples Que eso es siempre maravilloso Cofre Especial Mente malo Tengo que decir Especialmente malo Con 4 nitas Y el cofre épico De la muerte Y de la destrucción Super grande Si Que me vas a dar 8 8 brujitas Vale Está Está muy bien Está Vale Increíble Fabuloso Cofres estelares Tenemos Ninguno 300 puntitos Como bien sabéis Así que ahora Lo que vamos a hacer Es venirnos aquí A nuestro ultra cold El cual tenemos Ultra listo Para ser leveleado Con 1112 puntos Y Empezar a darle Empezar a darle Mira, mira, mira Se están transformando En riquísimos puntos estelares Voy a la velocidad De la luz Y que Da satisfacción Da satisfacción Hay que decirlo todo El que diga lo contrario Le pego una paliza Me vengo por aquí Y ya casi tenemos El ultra cold Hay que decirlo No me había fijado Pero yo creo que Ya casi tenemos Para el otro ultra cold A ver A ver, a ver Claro Ahora hago así Ahora hago así Faltarían aquí 1, 2, 3, 4 Madre mía En verdad tengo Aquí viene El segundo Ultra Madre del señor Segundo Ultra ya Y tenemos Casi para la mitad De otro Madre del señor Madre del señor Y cuántos Cofrecitos estelares Tenemos aquí 1249 Creo que tenemos Para 3 Cofres estelares Diría Aseguraría Juraría Así que Vamos a tentar Aquí a A la suerte Lebeleando todo Decidme que no da satisfacción Ver cómo se transforman Todos Aquí tenemos Los cold clásicos Perfecto Y yo diría Que ya está No me diga Que me he quedado A 3 cofres estelares Esto es lo que yo quería Esto es lo de motivación La suerte existe Puede ser el momento Puede ser el momento De obtener Una ultimate Puede ser el momento Puede ser claramente El momento Cero dudas al respecto Primer cofre No me espero nada Tranquilísimamente Tranquilísimamente No me espero nada Un Un tuatú Dame otro cold si quieres Te lo compro El cold Bueno Dynamite También me parece Una muy buena opción La verdad No me importaría Obtenerlo en ultra Segundo cofre Tranquilito Tranquilito No tiene que ocurrir nada No tiene que ocurrir nada Tiene que ser Pipipim Papapán Sin ningún problema Un gregg Bastante plof Te tengo que dañar Ahora sí Ahora sí Por el poder De squadmaster Dame algo Me va a dar Me va a dar nada La verdad Me va a dar Bastante triste Una especial Una Jessie en super Qué ilusión Sí que Qué ilusión Guau A ver Nos han dado tres Tres super Que bueno Una es para Greg La otra es para Jessie Que la Jessie Bueno pues ahí está Una unidad más Que está Que está Bien Supongo Y la otra La verdad que Se me ha olvidado No me acuerdo Era un especial Así Dinamike Dinamike lo podemos llegar A conseguir en ultra Con un poquito Dinamike lo podemos llegar A conseguir A ultra Con un Poquito Vale Vamos a darle Una partidita Porque me lo merezco Porque después De el El dineral Que me acabo de gastar Que no quiero ni pensarlo Tenemos varios Cofres cuádruples Los cuales Hay que fundir Hay que gastar Y hay que destrozar Y me da super mina De gemas En un modo Con gemas Me voy a coger A la bandida Pienso que es La mejor unidad Aquí que podemos utilizar Y además la tengo Leveleadita Wow Me gusta que me haya Cero unidades De oro Porque La vida es maravillosa Vale voy a pillar a Bea Que hace bastante pupita Y en este modo Pillar a la Bea Con abejitas Puede ser bastante clave Lo único Donde estarán las abejitas ¿No? Abejitas dime tú Vale quiero poder ir A la cajita de allí No sabía que eso contaba Como enemigo grande Pero hemos descubierto Algo nuevo Chica tanque El diablísimo Vale Ostia como iba ese ¿No? Iba Iba bastante Flying Tengo que decir Vale la abejita Creo que está por aquí Creo recordar Oye donde están las abejitas Aquí están las abejitas Eso es Y ahora necesito Los tanques Es lo que más necesito No No mates a la bandida Hombre No mates a la bandida Que me pongo bien triste Ostia el daño que hacen Los enemigos Hay que decirlo todo Todo hay que decirlo Vale vamos a pillar por aquí Un polluelo Y necesito ir buscando Y encontrando Eso es El tanquecito Y que la La bandida Nos siga dando Algunas unidades De gemitas Voy a venirme por aquí Simplemente a dar una vuelta Por el barrio Y ver que Pues me han dejado Algunos regalitos En forma de gemitas La bandida Que ya está diciendo Estoy cansado jefe Tristemente La bandida Está a nada de decir Bye bye Mi micolísima dama Así que No Bandida Estoy aguantando Con la bandida Lo que no ha aguantado Nadie Te lo garantizo Vale gallinita por aquí Así tenemos Bastante más turbito Vamos a venirnos Por acá Seguimos acumulando Yo creo que La bandida Ya no tiene Mucha salvación Te lo garantizo Otra chica Tanque A veces los sacrificios Hay que cumplirlos No lo digo yo Lo dice Willy Fox Venimos por acá Bandida Aguanta todo lo que puedas Tú fuera de aquí Que te estoy viendo Con las intenciones La bandida Acaba de caer Gente La bandida Acaba de caer Este señor Sigue queriendo Enfrentarse a nosotros Cosa que no entiendo Cuando llevo Llevo una unidad De abeja Bastante poderosa Chica tanque Evolucionada Creo que es bastante Óptima aquí Lo único malo Es que nuestra abeja Nuestra abeja Va a sufrir Vale vamos a pillar El cañón Para defendernos Por acá Quiero más chicas tanques Bueno supongo que Chicas tanques No matan No destruyen Apoyan Bea Me parece una buena opción Me encantaría Otra unidad de Bea aquí Sería muy feliz Jessie puede ser otra opción También bastante factible No te negaré yo La realidad realidosa Pero lo que si es cierto Es que necesito Pillar abejitas Vale esto por aquí Antes de que maten A mi queridísima Bea Dame otra Bea Efectivamente Bea aquí Puede ser bastante top Porque ahora tenemos Ahora tenemos Doble abeja Y esto quiere decir Bastante pupita Mira 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 Te arraso Te aniquilo Sin ninguna clase De piedad Vale Vamos a poner Roy Royale Efectivamente Para que cuando venga Algún enemy Podamos masacrar Un poquito Todo lo que ocurre Más la Jessie Yo creo que Va a ser bastante top Te lo digo Te lo garantizo Bastante presión Reina arquera Es cierto que Bueno 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 Este señor Este señor sabe cosas Voy a acumular un poquito De recompensas A ser posible Reina arquera Sigue siendo buena Necesito otra unidad De reina arquera Hacedme caso Otra unidad De reina arquera Nos da para remontar En el último segundo Dame una reina arquera Maldita sea Lo tengo bastante complicado Ahora Voy a pegarle aquí A ver si puedo Pipipim Vale 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 Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Primerísimo puesto Quien tuvo dudas Que se aleje Aquí las dudas No son aceptadas Vale Venimos por aquí Pupupun Vengo por más recompensas Diría que Diría que lo tenemos Diría que lo tenemos Primerísimo puesto Bien peleado Bien colocado Y si me sale Dynamite Ahora Tendré un Dynamite Ultra Si me sale un Dynamite ahora Tendré un Dynamite Ultra ¿Qué porcentaje Tenemos de Dynamite Ultra En mi pregunta? ¡Ay! ¡Ay mi madre! ¿Dynamite Ultra Puede ser posible En los mejores sueños Fantabulosos? No, la verdad que no Me ha dado bandidas Que van a desaparecer Como El amor de ella Mírala Mírala Y ahora Pim, pam, pim, pam Maravilloso Justamente lo que yo Lo que yo buscaba Lo que yo quería Lo que yo quería Sí La verdad que me ha hecho Mucha ilusión Me ha Ha hecho ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Vale Tic Tac Con Enredaderas enfurecidas Es decir El tiempo juega en nuestra contra Todo el malditísimo rato Me Me apasiona Me encanta Me ilusiona ¿No? Está Está más que claro Que Que la vida Cuando te lo quiere poner difícil Te lo pone difícil Y si tú tenías dudas Es que no tienes ni idea de la vida Yo no sé por qué tienes dudas La vida La vida es Es guerra Es destrucción Y aquí está Y aquí está nuestro cañón Para recordártelo Que lo sepas Vale Vamos a pillar todo esto Todo lo posible Antes de que salgan las Mira Una Jessie aquí Es verdad que es realmente buena Quien te diga lo contrario También te mentirá Vamos a abrir este cofrecito ¡Rey Royal! La madre que me parió La madre que me parió Que me haya salido esto A comienzo de partida ¿Eh? Un rayito ¿Cómo ha sobrevivido este señor? Son cosas que nunca podré Nunca podré contestar Vale Este señor Tampoco queríamos enfrentarnos con él Tenemos muy pocos turbos Ese señor lleva Lleva Tanque Aster Magic Aster Magic sabe cosas Pero necesito asegurar Este puesto De unidad de combate Eso es Eso es Eso es Nos lo quitamos De en medio Efectivamente Ahora ¿Qué necesitaría por aquí? Necesitaría Pues mira lo que acaba de pasar Necesitaría eliminar a eso Que no ha querido ser eliminado Madre mía ¿No me van a dejar abrir cofres? Eh Perfecto Se ha ido calentito Se ha ido calentito No hay ningún problema Manteremos aquí Que tenemos Jessys y Reyes Royales Colt Que también está muy bien Pum, 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 pum Abrimos otra unidad por aquí Eh Dame Jessy evolucionada De verdad Mejor que la Reina Arquera Necesito ir bajando los costes Ahora mismo Tenemos una buena base De enemigos Lo tenemos Colt Evolucionadito Team Frío Eh Mi NPC favorito de la muerte Pum Te acabo de Te la acabo de hacer Porque soy Soy un traviesote Efectivamente Vamos por aquí De momento Quiero dejar Quiero dejar De perder el tiempo Eh Nada Voy a abrir este cofre Porque si no Me lo va a quitar el El enemigo Poyuelo Poyuelo siempre es aceptado Bea Bea Que no sé si me dará tiempo A pillar sus abejitas Maldita sea Me hubiese venido genial Pillar las abejitas De Bea No te voy a engañar Pero claro El tiempo juega En nuestra contra Vamos a pillar otra Jessie Para Pues Porque no sé contar Dame No la abejita de Bea Perfecto En el último segundo La abejita de Bea Ha venido a A jugar con nosotros Abejita de Bea Number 2 Eh Pipipom Pipipin La verdad que está siendo Una partida De bastante presión Tengo que decirlo Bea Me caes bien No te voy a engañar De que me caes bien Pero Lo tenemos ahora mismo Bastante complicado Para ganar esto Cuidadito por aquí Que estoy viendo a este señor Lo estoy viendo Lo estoy viendo Necesita Vale Evolución de Bea Que también hace bastante daño Que podemos hacer aquí Con el equipo que tenemos Porque tienen bastante Bastante poco daño Vale Es decir Él no se va a enfrentar a nosotros Soy totalmente consciente de ello Pero si queremos ir molestando A todas las unidades Que se nos acerquen Eso Eso tenerlo por seguro Porque al final Es la clave De la victoria Necesito un poquito Más de oro Eso es Reina arquera Aquí creo que también Es bastante clave El que va primero Va primero Bien alejado Vamos a seguir Puseando por aquí Vamos a seguir Puseando Mira, mira, mira Pepe Pepe sabe cosas Pepe se quiere enfrentar A nosotros Pepe se ha enfrentado A nosotros Sin Qué nariz Ah, avarica ha explotado He dicho Qué pasó, güey Qué pasó Porque no lo entendí Bueno, hemos tenido la suerte De aparecer donde Donde debíamos Cuando debíamos Cuidado que se nos acaba el tiempo Y tampoco quiero liarla Tampoco quiero liarla Dame temporizadores Dame temporizadores Tengo miedo Tengo miedo Dame tiempo Dios mío Dame tiempo No sé qué está pasando Pero se nos acaba el tiempo No hay enemigos Necesito tiempo Necesito tiempo Está muriendo todo el mundo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Madre mía No te lo puedo creer No te lo puedo creer Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Ay, ay, ay Que no llego No, no, no Yo ahora lo que quiero es sobrevivir Madre mía, tío Pero qué le pasa al juego En el último minuto En el último minuto Esto se vuelve Se vuelve crazy Y dice Bueno, pues Pues ya está Y ya estaría No hubiera la de gente Que ha caído por el tiempo Madre del señor Uf Bueno, un cofrecito común Grande, hermoso Lindo, maravilloso Y Cuádruple Bebo La leche Bueno, pues ahí está Este es el que nos elimina Nos llevamos esto Y ya por hoy me he portado Chicos Mañana Hablaremos de un punto importante De squad Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye